En el páramo de Sonzón existe un gran monumento a Jesucristo. Este es un legado instalado por el presbítero Manuel José Sierra, quien luego fuera fundador de la Universidad Pontificia Bolivariana. Este monumento fue inaugurado por el nuncio apostólico Monseñor Pablo Llobe, con la celebración de una Eucaristía el 5 de septiembre de 1933. Este es el lugar de oración y descanso para vivir en armonía con la naturaleza, respetando el medio ambiente. El páramo de Sonzón es una serie de cadenas montañosas sobre el filo de la cordillera central, a su ingreso en el departamento de Antioquia. Medio ambiente natural, frío y deshabitado, que está formado por una serie de cerros y cuchillas de elevación considerable, como el Cerro de las Palomas, a 3.340 metros sobre el nivel del mar, Morro la Vieja, a 3.205 metros sobre el nivel del mar, y los Cristos a 2.740 metros sobre el nivel del mar. El páramo de Sonzón, gran productor de oxígeno para el mundo.